La Pina Palabra Tanto odio, miro yo No entiendo la razón La vida pasa rápido Como pa' detenerme en un montón de obstáculos Como pa' intoxicarme el paladar con ácido Y de sin ánimos No es lo mío No es lo mío Ya no me preocupa nada Cuando hago música en la madrugada Acompañado de una caguelada Mandando a la mala vibra la chingada Un mezcalito con los compitas Y sus amigas que están bien bonitas Solamente eso se necesita Y los recuerdos nadie te los quita Lo que busco no es perdón Pues no le debo nada a nadie Toqué cada puerta y portón Y ahora no existe quien me calle Y yo Yo me hice solo A base de sudor Y ponte trucha que La vida pasa rápido Como pa' detenerme en un montón de obstáculos Como pa' intoxicarme el paladar con ácido Vivir sin ánimos No es lo mío No es lo mío Muchos me quieren detener Y no lo pueden obtener Pues se me van a retorcer Y cuando me tiren crecer Más duro le voy a meter Más duro le voy a meter Juro se van a sorprender Cuando todos me vean hacer Y cuando todos me vean hacer Oye, oye La vida pasa rápido Como pa' detenerme en un montón de obstáculos Como pa' intoxicarme el paladar con ácido Vivir sin ánimos No es lo mío No es lo mío Más duro le voy a meter Más duro le voy a meter